Condiciones que tienen que ver con acercarles las tecnologías para que tengan acompañamiento de otros profesionales. Hoy vos estás en una ciudad o en un pueblo más pequeño y lo que te pasa es que vos tenés una necesidad de una interconsulta, de una segunda opinión, de un estudio complementario, de la opinión de un subespecialista, no tenés nada cerca, lo único que te queda es la ambulancia y la derivación. Y eso no es bueno ni para la comunidad, ni para la sociedad, ni para el paciente y tampoco para el profesional. Hay que ponerle interconectividad, hay que hacer una segunda opinión mediada por tecnologías. Hoy hay muchas soluciones para la acompañamiento profesional y que no se sienta que está solo con la comunidad.